Amigos de Comunidad Biker, estamos llegando a Faster, a Faster Wea. Ya estamos aquí, nos vamos a llamar que creo que ya nos están esperando. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenos días. Ya estamos aquí. Encantado. En Faster. Aquí tenemos a Abel. Buenos días. Hoy vamos a enseñaros cómo se hacen las equipaciones de Comunidad Biker y el resto de ciclistas y club que hay de más como Bader Faster. Así que básicamente ahora entraremos para adentro y os iremos enseñando los diferentes pasos y cómo se va haciendo la equipación hasta el momento de coserla y salir montando en bicicleta. Así que vamos para adentro. Bueno amigos, pues... Este sería lo mejor. Lo que sería el primer diseño en 2D, con los diferentes trozos de brinda, los códigos de color y demás. Y esto es lo que... Ahora os vamos a enseñar cómo se quedaría el diseño en 3D. Después de diseñar... Hacer el diseño... Ahora aquí lo tenéis. Estaba toda la tarde ayudándole a que te pego. Y esto sería el diseño de los monos de triatlón que van a llevar las comunitarias. En este caso es el de María. Y... Podéis ver cómo... Podemos girarlo. Faldos de descubierta. Los tirantes. Muy chulo, es lo que es. Lo tenéis. Las piezas ha aquí. Y aquí el montaje en 3D. Esto sería... Después de no tener la idea... Lo que pasa es que nosotros ya como... Ya llevamos... Unos cuantos con este mismo diseño y no hemos cambiado... Pues... Básicamente siempre debe repetir. Y nada. Estos son los monos de triatlón de nuestras comunitarias. Bueno amigos, pues aquí seguimos ahora con el siguiente paso después de hacer el diseño que es la impresión con un plotter de lo que es la equipación Aquí vemos como se está imprimiendo en el rollo de papel Ahí vemos que esto sería la parte negra de la equipación Y nada, esto es básicamente una impresora de la de toda la vida, pero más grande El sistema es el mismo Después de tener el diseño en 2D, en 3D, es impreso otro de los pasos que se hace Este no es después, sino este es lateral Este va paralelo porque no tiene nada que ver, una cosa con la otra Es el tema del patronaje Aquí vemos los diferentes patrones que hay Talla XS, talla XXL Y como veis hay una pequeña diferencia del XS al XXL Aquí es donde luego se recorta lo que serían las diferentes telas Son las que se imprimen, las que se ponen luego que veremos en el proceso de galandrar Ahí veis como están recortando los diferentes patrones Y nada, y seguimos dejando trabajar a las personas ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí seguimos, amigos de Comunidad Baker, con el proceso de calandrado. Ahora veréis la máquina. Esto es lo que hace que transferís lo que es la tinta al material, a la tela. Aquí vemos cómo están metiendo los guantes. Aquí tenemos los guantes comunitarios, en este caso de la talla M. Y ahí los tenéis. Esto mediante un proceso de sublimación, pues lo que hace es transferir la tinta, está ahí, a la tela. La máquina la tenemos aquí, toda esta que se llama calandra, que no es calandria como los pájaros. Bueno amigos, y aquí vemos cómo van saliendo las diferentes partes de la equipación. Aquí hemos visto cómo hemos despegado los laterales, el cuello. Y eso debe de ser la parte de una manga. Ah claro, es que estos son los largos, efectivamente. Y ahí tenemos una manga. Ahí veis cómo se queda. Y esto es lo que luego se lleva, ya se cose, se une todo. Y ya luego pasamos a ponérnoslo y romperlo en la rama de algún pino. Ahí vemos cómo, por ejemplo, también está la marca de la cremallera. Sería eso. Luego eso irá. Después está la cremallera ahí. Aquí, por ejemplo, también están las pruebas de color. Ahí las podéis ver. Para luego comprobar que lo que sale por aquí es lo mismo que está ahí. Que luego no nos salgan las mangas azules y los otros verdes. Y nada, amigos. Pues luego ya os enseñaremos cómo se van terminando. needed help. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video